Bueno, bienvenidos a los desenmascarados y estamos una vez más aquí pues con tres influencers más uno nos ha fallado es mi compañero ya lo conocéis ha estado aquí mi tocayo esta semana en el canal pero hoy le ha salido una cosa de última hora y no ha podido venir entonces estamos aquí si os queréis presentar cada uno un poquito decir quiénes sois a qué os dedicáis en vuestro canal a ver las damas primero y siempre las damas muchas gracias bueno yo soy materialmente incorrecta mi canal está dedicado a hacer una contra no son una contradefensa contraataque hacia la progresía que se está inculcando se está mostrando en la cultura del entretenimiento sobre todo en la cultura poco mis etcétera y pues eso hago lo que puedo ok pues mi nombre es taylor soy de los estados unidos yo hago vídeos de vídeos dramas de películas de la justicia social todo eso en inglés a veces estoy hablando en español mi canal también entonces yo hago vídeos en dos idiomas muy bien bueno yo soy john facherman de uruguay me dedico a ser facho y todo lo que eso implica mi canal es libre radio para los que quieran visitarlo y bueno espero que podamos hablar con total libertad y fachero también no acá 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 usamos más que nada facho para decirle a cualquier persona que no sea progresista pues sirve para gente honesta gente prohibida gente que trabaja se puede usar para todo ese tipo de personas muy bien pues nada el tema de hoy es justamente sobre las películas lo que estaba aquí en el título os recomiendo seguir a todos estos canales hoy son ellos invitados el día de mañana pues ser yo yo también yo he sido ya invitado en el canal de matilde mente incorrecta y en el taylor y bueno me falta el tuyo john pero ya tendremos ocasión bueno y pues lo que vamos a tratar hoy pues es el tema de las películas yo sé que a los que nos estáis viendo pues seguramente se habrá preguntado qué está pasando hoy en el cine en las series en las películas pues que siempre aunque sea una serie de vikingos y allí los africanos nunca hayan llegado tiene que ser inclusiva no aunque sea una serie de cualquier cosa tiene que incluir ciertos elementos y pues para abrir pues este debate y este diálogo pues quería poner una noticia de aquí de la vanguardia lo podéis buscar casi todos los periódicos hablan de este tema de que ahora para recibir el premio oscar sólo lo podrán hacer las películas inclusivas y con diversidad racial o de género y es decir que si no tienes estos elementos no puedes entrar a los oscars es decir hoy no se califica una película por lo buena que sea si no se califica por lo inclusiva que sea quien quiere empezar ok quiero decir para este tema es que básicamente este noticia es no es algo nuevo para nada para los oscars porque si regresamos de nuevo en el pasado durante todo este efecto papá ya sabemos que básicamente hay varias campañas para ellos por ejemplo oscars son white los oscars son blancos entonces esta campaña fue no sé para atacar los oscars porque no hay varias personas negras transsexuales todo esto para los oscars entonces esta noticia no es algo nuevo para mí para escuchar de esta cosa mira lo que pasa es que ya esto se veía venir desde hace mucho tiempo porque esto poco a poco se fue instalando primero en la opinión pública segundo en los medios de comunicación hegemónicos tercero ya por sí en la parte profesional de cuando conviertes a los profesionales que se encargan de entrar a ese tipo de industria muchos de ellos ya están totalmente sumergidos o empapados con toda la ideología todo este pensamiento filosófico ideológico que propone esa cosmovisión de mirar que todo es un constructo social entonces ya con profesionales creyendo eso pues obviamente la parte del empleo o la industria va a tomar esos caminos que se van a desviar obviamente ya no no será lo que es la lo importante en sí que es la parte de la creatividad de contar una historia de hacer vanguardia con una historia increíble etcétera ahora se va a desviar todo por el camino de la ideología entonces ya esto lo que está estos nuevos requerimientos que creo que se van a implementar para el año que viene el 2022 o 2023 si me equivoco ya esto es como el la cereza del pastel esto lo vinieron haciendo desde hace tiempo como lo está como lo comentó taylor que ya son los nuevos para ellos para él y no sólo eso porque menos en estados en unidos tenemos este no sé este programa para los negros solamente para black entertainment television de solamente personas y estudios deberías a personas en películas negras entonces para ellos quieren más victimismo para este tipo de cosas también claro entonces ya esto estos requisitos es como listo ya no lo hago de manera cautelosa de manera implícita si hay mira necesitamos meter esta ideología poco a poco no ahora se hace así porque yo digo y lo hizo lo demandó entonces ya es como se quitaron la careta y ya está allí entonces la gente que vino advirtiéndolo desde hace tiempo los tachaban de conspiranoicos los tachaban de que ves progres en todas partes los tachaban de bueno de cualquier cosa de extremista y ahora las películas están totalmente o sea las películas occidentales por ejemplo no tienen ningún éxito en taquilla o sea como las anteriores tipo avatar que se yo más atrás las de ahora no tienen ninguna relevancia en absoluto para nada y por qué porque ya la gente que consume ese tipo de historias está totalmente agotada de toda esta ideología que están metiendo desde hace tiempo que vienen metiendo desde hace tiempo y obviamente la gente que antes decía bueno esto no tiene nada que ver no importa está bien dicen bueno ya me cansé no voy a ver esto y bueno ahora los óscar es un requisito para hacer películas o sea para para estar como que dominado al óscar bueno sí efectivamente estamos viendo bastantes fracasos en taquilla y saludos a luz jiménez que siempre está en mi canal y a teresa álvarez también efectivamente pues los fracasos en taquilla están siendo bestiales no sólo por él el streaming no que se está haciendo estas estrenos sino que se ve que está siendo una época de un cine decadente no john tú como lo como lo ves bueno como decíamos no me sorprende y ahora se viene el momento facho del día porque los las personas que manejan hollywood son los creadores de la corrección política si vamos a hacer un poco de revisionismo histórico bueno sin sin hacer alusión específica hay un sector étnico de que de eeuu que creó la corrección política cuando crearon lo que se llamó el club o algo no sé si era club o organización como sea antidifamación lo que significa lo que significaba que de cierta etnia no se podía hablar mal porque era considerado un ataque racial y les doy una pista antisemita esta misma etnia es la que dirige y está a cargo de prácticamente todos los medios de comunicación sobre todo en eeuu y por supuesto hollywood entonces de los inventores de la corrección política tenemos obviamente más corrección política va a ir evolucionando sin duda para adaptarse a las modas del momento y a la utilidad política que sea necesaria en el momento pero es más o menos lo mismo digo sin como 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 les decía digo si uno se pone a fijar por ejemplo en todos estos personajes de de cine que han sido tan controversiales últimamente como lo fue de epstein y como es y este otro como weinstein y todas estas cosas no si uno es un poco analítico se da cuenta que los apellidos suenan muy parecidos por una razón pero bueno esa es una conclusión que vamos a dejarla para que la saque la audiencia ya estás metiendo tus cosas conspiranoicas ya la verdad no cualquier cosa estoy diciendo pero evidentemente a ver hay hay todo el mundo te lo dice todo el mundo que está en el rubro lo sabe vos tenés si querés tener chance de ser un actor y trabajar en hollywood vos tenés que es el cine es como la política entran por acomodo ahí no entra nadie por talento porque el talento para actuar no existe porque porque cualquier persona a la que yo la pongo en una situación incómoda y le digo vas a tener que actuar porque tu jefe te echa le sale el actor de adentro enseguida se transforma en en el actor que vos quieras y te hace una interpretación maravillosa te llora y te emociona y te saca lágrimas enseguida entonces si vamos a lo que es con todo respeto no con ningún respeto hacia los actores actuar no es difícil no se requiere nada para poder actuar lo que pasa que algunos exageran de malos y ni siquiera eso pueden hacer pero actuar es algo que hacemos nosotros en la vida cotidiana todo el tiempo entonces cómo haces para separar para darle a una persona un trabajo que con tan poco da tanto dinero bueno ahí tiene que haber acomodo igual que en la política entonces vos tenés que ser en la política amigo del político bueno en esto tenés que ser amigo del político y si ya de paso tenés la ventaja étnica tenés mucho más chance bueno yo quería agregar a esto hay algunos actores que tienen talento y yo no haría lo que hace él por ejemplo en el chat que saludo a todos los de chat estaban hablando del problema que tuvo Johnny Depp Johnny Depp para mí es un actorazo y bueno se ha encontrado con una situación muy complicada por unas falsas acusaciones es más en España le iban a dar un premio la corte le había dado la razón es decir está absuelto no condenado y hubo un boicot por un grupo de feministas creo radicales que querían impedir que Johnny Depp recibiera este premio en España o sea está habiendo mucha cancelación a muchos actores por ejemplo si vamos a hablar de actores buenos a ver cuando uno habla en generalidad nunca está hablando del 100% porque es imposible que uno conozca el 100% de todos los casos si me preguntás por un buen actor te voy a decir Gary Oldman me parece un excelente actor justo Johnny Depp no es un actor que me guste porque me parece que todos los personajes que él hace son más o menos iguales le cambias lo maquillas distinto pero si por ejemplo tenés un Gary Oldman que es una persona que se transforma si por lo general sus personajes actúa por lo general de un hombre estresado tal vez un poco malhumorado en la mayoría pero no en todas pero me parece que es un buen actor lo que pasa es que bueno también por ejemplo a ver casi todo el mundo dice Morgan Freeman es un excelente actor para mí Morgan Freeman no es un excelente actor lo que pasa es que a todos nos gusta Morgan Freeman y si aparece Morgan Freeman en la película a nosotros nos gusta es que Morgan Freeman es Morgan Freeman en todas las películas exacto ahora es un buen actor o nos gusta a él porque nos gusta su carisma porque nos encantaría que fuera nuestro vecino y se sentara a charlar con nosotros creo que es porque creo que es por los papeles que ha interpretado más que todo la cosa sobre Morgan Freeman es que pues para mí tiene razón porque pese que para todos los papeles que tiene este actor pues es la misma persona en persona pero para mí lo que me gusta mucho de Morgan Freeman es su mensaje en contra del racismo por ejemplo existía una entrevista donde la cita detrás de esta entrevista fue no debemos ver la raza para nada entonces estoy de acuerdo con este sentimiento por supuesto no no en eso también estoy totalmente de acuerdo sin duda como digo por supuesto las generalidades no abarcan al 100% porque es imposible pero cuando uno generaliza se refiere a que hay una gran cantidad o una mayoría te refieres a Kristen Stewart eh Kirsten Kirsten Stewart decimos la de Crepúsculo si es horrible pobre tipa y esa tiene un papel por eso y le dan papeles protagónicos exacto aparte pobre tal vez ella tiene algún problema de parálisis facial yo no sé por qué le cuesta tanto generar o sea Kirsten Stewart es la Steven Seagal de las películas románticas totalmente porque Steven Seagal es un tipo que no es un actor no sé cómo cayó ahí puede ser como esas películas que viste como las películas que a veces de repente un tipo se abre una puerta y cae y dicen contrato al primero que cae y cayó él bueno de repente es por ahí porque es un pésimo actor mira Arnold Schwarzenberg también era un pésimo actor y sin embargo se formó durante los 86 Grail Alpha y se presentó para gobernador y fue gobernador yo quería presentar otro artículo sobre Netflix y después Matilda pues nos pondrá otro artículo sobre Netflix porque parece que tú no te puedes burlar de nada que ellos han establecido pero en cambio puedes hacer por ejemplo películas y series bastante ofensivas pues contra el cristianismo y vemos pues aquí un artículo en todas partes efectivamente que Netflix está está elevando su deuda que parece mentira porque dices bueno durante la pandemia parece que subió un poco de los números rojos pero muchos creyentes se han sentido ofendidos por muchas series nuevas que ha hecho Netflix y concretamente una que ponía un Jesucristo homosexual y bueno que se iba con todos sus discípulos etcétera etcétera que lo actuaba había una mujer que hacía de Jesucristo también ¿no? sí algo así medio raro pero ha sacado varias series y por ejemplo en Brasil yo sé que hubo una gran campaña para que retiraran esta serie al menos en portugués o en Netflix Brasil y entonces ¿cómo es posible que pues haya que aceptar o incluir a todos menos pues al hombre blanco heterosexual cristiano católico y después hablaremos del tema de Latinx ese ok bueno para contestar la pregunta pues primeramente no soy una persona religiosa para nada pero quiero decir que es muy hipocrítica que hay varios programas de justices en todas las partes de Netflix pero no existe un programa en contra de Mohammed de los más humanos para nada claro y ahí está el punto o sea que por ejemplo ellos vale muy bien tienen películas y series haciendo blasfemia contra Jesucristo la religión judio cristiana como siempre o sea ellos sienten realmente ellos sienten que eso es algo contra sistema que es algo súper que están rompiendo el molde que es algo súper súper transgresor es como que mijo todo el mundo te aplaude esa mierda o sea perdón todo el mundo te aplaude eso y pues a nadie o sea nadie te va a censurar por eso nadie vale eso de acuerdo ajá y se quejan ay estos cristianos se quejan miren quieren censurarnos no sé qué ah pero cuando hablas o haces un chiste contra los trans o hacia los trans ahí sí ellos pueden hacer una manifestación ahí sí ellos pueden exigir que se quite el programa ahí sí ellos pueden y eso sí hay que aplaudirles a ellos entonces ahí está la hipocresía la doble moral la ventana de oberto es muy sí porque es muy seguro para ser triste sobre varios grupos religiosos como los cristinos pero para este programa para Mohammed pues hay muy pocos bromas de ellos la última vez que veo este programa con este broma de Mohammed probablemente fue South Park pero fue censura sí claro lo censuraron no y la última vez que hicieron algo de Mahoma pues a los de Charlie no les fue muy bien terminaron acribillados entonces ese bueno esa es la cosa que la gente no se da cuenta fíjate la otra vez me pasó que estaba estaba en Twitter y una persona comentó sobre esto es una una anécdota que les voy a decir una persona comentó sobre un chico que se había subido como una estatua pero quitar un pañuelo verde que estaban como una marcha quitó el pañuelo verde y puso el pañuelo azul y viene uno de estos no sé rebeldes sin causa de Twitter cuando crees que un pañuelo va a hacer que se eviten las los abortos y pone una cara de un payaso y yo le pongo el mismo como que le le invierto el comentario cuando crees que un pañuelo va a hacer que las mujeres tengan decían sobre sus propios cuerpos y le pongo un payaso y viene un trans y me dice Jesús es homosexual no sé qué estúpido se cogió yo no sé qué cuántos pastores no sé qué más sufre cristiana y yo me quedé miércoles o sea yo sin decirle nada ahí tienes un un spam terrible mira yo sin decirle nada sin decirle nada a esa persona llegó con esa cuestión de sufre cristiana o sea en qué momento ni siquiera que qué carajo sabe esa persona si yo soy cristiana o sea y se supone y se supone que nosotros somos los malvados censuradores que que no sé que que no los dejamos vivir y en ningún momento yo fui a decirle sufre trans en ningún momento o sea una pregunta el yo estoy intentando bloquear el spammer este pero me vuelve a salir sí yo estoy poniendo bloquear bloquear pero me ha pasado me ha pasado y sí siempre 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 va a salir no sé sí es que seguramente es alguien que está jodiendo Matilda sí la verdad me estás atrayendo lo bueno pero también lo malo ah no claro sí todo lo bien lo bueno viene con algo malo no sí soy yo lo siento me descubrieron no bueno ¿qué querías decir al respecto? bueno sufre sufre facho sí el tema bueno obviamente es como dicen dime a quién a quién no puedes criticar y te diré quién te gobierna evidentemente a nosotros estamos viviendo en la utopía de Félix Guattari aquel filósofo si se le puede poner un título que decía que las personas con trastornos mentales no eran tal sino eran personas correctas que pensaban simplemente diferente y que nosotros estábamos todos sometidos bajo un mecanismo de pensamiento forzado y que no nos liberábamos y nos oprimíamos a nosotros mismos y bueno él es por así decir el ideólogo de la izquierda progresista ¿no? o sea gracias a él es que la izquierda cambia de ser la izquierda comunista rusa como Cuba como tantos otros países hacer la izquierda progresista y él justamente predicaba eso darle rienda suelta a a las personas con trastornos mentales para que fueran libres y bueno no oponerse y fomentar todo eso lo cual llevó a un sinnúmero de desastres violaciones y violaciones a los derechos humanos y todo lo demás sin embargo hoy en día vivimos en una época así como él la ideó porque obviamente cuando vos tenés personas que están a cargo de la educación de un país y que tienen carencia de moral sobre todo de moral cristiana y seguían por este relativismo moral de que bueno si no le hago daño a nadie no está mal entonces ya partiendo de eso empezamos a abrir una puerta para que entren un montón de cosas que es algo con lo que no estoy de acuerdo con los liberales filosóficamente porque no me parece que solo porque no esté del todo o sea no le estoy haciendo daño si bueno pero vamos a definir que es el daño en fin entonces después ¿qué sucede? con esta forma de pensar las cosas se empiezan a cambiar algunas definiciones de términos y cosas así que antes eran muy claras y hoy en día ya no por ejemplo lo que llamamos la disforia de género que fue quitado de la lista de trastornos mentales hace un poco tiempo hoy en día celebrado como algo fantástico y todos sabemos que fue quitado por presión política no porque una investigación científica seria respaldara la afirmación de que no existe tal cosa como disforia de género a modo de trastorno sino que es simplemente la forma en que esa persona quiere vivir y es incomprendida lo mismo esa disforia no es hecha por psicólogos y psiquiatras cristianos la mayoría de esos que dijeron y analizaron la disforia de género son ateos si uno por ejemplo sobre todo los que seguimos a personas como Jordan Peterson o personas de ese estilo que hablan con datos datos bien sabidos bien estudiados e irrefutables sabemos claramente que esto fue un cambio político de la misma forma y esto es algo que la mayoría de las personas ignora la homosexualidad que también estaba dentro de la lista de trastornos mentales también fue removida por presiones políticas nos gusta admitirlo no lo que pasa que en esta época ya nos acostumbramos a eso entonces que pasa a medida que las que los trastornos se van transformando en normalidades tenemos un montón de gente que tiene problemas mentales psicológicos como quiera decirle que en vez de resolverlos les estamos ayudando a alimentarlos y a fomentarlos entonces no solamente esta digo cuando uno es políticamente incorrecto con estos temas está haciendo más para ayudar a estas personas que aquellos que le siguen el jueguito porque si tu abuelo tiene Alzheimer y dice el de la tele me está hablando y vos le decís si abuelo el de la tele te está hablando vos no estás ayudando a tu abuelo entonces todos podemos tener trastornos de distintos tipos lo que pasa que también hoy en día todos queremos ser espumita de nieve y a nadie se le puede decir las cosas como son hay muchos tipos de trastornos tenés trastornos mentales trastornos físicos trastornos de cosas que vos haces hay montones y todos tenemos algún trastorno en algo lo más probable lo que pasa es que tenés un tipo de trastorno que está acompañado por una hipersensibilidad emocional y que si vos les decís algunas cosas a este tipo de personas se ofenden lloran muchos de ellos intentan suicidarse hay que reconocer que el lobby trans tiene una tasa de intento de suicidio de más del 40% entonces incluso en países en Estados Unidos donde prácticamente se los adora como los egipcios adonaban a los gatos entonces todas estas cosas dan como resultado una sociedad que alimenta sus propios trastornos y que obviamente va a generar trastornos nuevos todos los días si no miren tiktok todos los días tenés un trastorno mental nuevo a modo de género o de pronombre o no sé cuántas cosas más y antes como este caso como este caso del poliamor que la chica compartió comparte a su marido con su mamá y su hermana es una relación poliamorosa y fíjate y ahí llegan los perdón terminaba con esto nomás así por ejemplo cuando vos ves en tiktok todos estos idiotas hablando sobre los pronombres inventan uno nuevo todos los días se sorprendería incluso cuando uno diría ya nada puede sorprenderme hasta el día de hoy me sorprendo con las cosas que escucho antes cuando los adolescentes entraban en la edad de las boludeces los padres o las personas mayores decían se te va a pasar amigo flaco ahora estás sos joven no entendés nada si querés ser emo flogger metalero esa época esa época ahí va bueno aguanten las confesiones que ya termino entonces antes se les decía a los jóvenes es una fase es una época se te va a pasar ahora se les dice si tenés toda la razón es así como vos lo decís esa es tu identidad y se fomenta toda esa basura entonces claro y lo mismo se hace con los niños chicos que no saben el niño chico hoy en día te dice soy un león o soy un power ranger y los padres es un león o es un power ranger entonces digo obviamente que vamos rumbo a nuestra propia destrucción porque en una sociedad de psicópatas las cosas se van al carajo muy rápido tenés por ejemplo los grandes filósofos griegos de los que tanto hablamos que Platón que este y que el otro si vos analizás su sociedad se corrompió rapidísimo por que todos se pasaban todo el día al pedo filosofando meta bueno libertinaje sexual del que se te pueda ocurrir y vivían de esa todo el tiempo ¿en qué término? bueno tarde o temprano esa civilización se fue al tacho porque obviamente la sociedad deja de funcionar como tal y se termina la destrucción igual que el imperio romano vamos exactamente van todos para ahí vamos hay un cuadro que simboliza muy bien creo que es de no me acuerdo ahora el pintor que se llama la decadencia del imperio romano y te muestro todo eso efectivamente es que dicen por ejemplo a mí me hace mucha gracia cuando dicen los oprimidos o las mujeres fuimos oprimidas los homosexuales y las mujeres fueron oprimidas toda la historia de la humanidad y tú dices no papito pero si esto esto pasaba en el imperio romano es que estamos viviendo hoy en día si en el imperio romano existiera en Netflix y los Oscars harían exactamente lo mismo es que tú estudias el imperio romano y hacían exactamente lo mismo pero una cosa curiosa que siempre me ha parecido dentro del imperio romano dentro del derecho romano es que ellos diferenciaban y esto ha sido un paso más que han dado un paso más ellos diferenciaban entre matrimonio y unión es más cuando hablaban de una unión homosexual ellos hablaban de un conubium y cuando hablaban de un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer se llamaba matrimonio ¿por qué? por el lenguaje porque matrimonium viene de matrix de una madre o sea de una matriz si no hay madre una matriz que engendra hijos no hay matrimonio y eso lo tenían claro los romanos en esta sociedad de hoy en día se está tergiversando como ya decía George Orwell con esta neolengua y lo que decía John y creo que también Matilda va a querer aportar algo es que hoy en día se está llegando a tal nivel de no sé de rayada mental o sea de trastorno mental que por ejemplo yo leí al otro día un artículo del chico este que era transpez y se habían plantado unas aletas aquí en la cabeza y había otro que es transgato y trans es que ya llega al absurdo sí, sí es más el transgato que lo podéis buscar en internet se terminó suicidando o sea que no era sí, para que veáis y está la noticia o sea que la podéis buscar y muchos de estos se esconde o sea se esconde este fenómeno de que estas personas están insatisfechas porque hacerse gato o hay un trans alien también que se ha operado a los ojos para tenerlos como un alien estas personas no es que hacerse una operación les va a ayudar en su problema es que ese no es el problema es esto que se está impulsando hoy en día no va a la raíz del problema no va a ayudar a estas personas no se quiere ayudar a estas personas se quiere cumplir con una agenda ideológica no les importa nada la vida de estas personas les importa su propaganda y ojo nosotros aquí los cuatro estamos de acuerdo que si tuviéramos la posibilidad podríamos querríamos ayudar a estas personas y no las rechazaríamos o sea yo pienso que todos estamos de acuerdo en esto aquí no se trata de despreciar o denigrar a esas personas se trata de que no se las está ayudando Matilda ¿tú qué querías comentar antes? bueno yo la verdad agregando a eso diría que no estamos en contra de las personas en sí sino de la ideología y de los problemas que conlleva a futuro porque esas personas van a sufrir fíjate yo voy a hacer un estoy trabajando en un mini documental sobre las personas trans que se arrepienten que están arrepentidas y realmente son o sea son anécdotas súper fuertes porque como como vemos en todas partes nos dicen no o sea los influencers los entretenimientos todo eso pintan la trans la transición o todo esto de una manera wow que esto te va a solucionar el problema sí dale por la libertad por tu decisión eres libre tú puedes cuando estas personas hacen eso muchos de ellos se arrepienten y luego no pueden volver atrás porque se cortan los senos se corta el el miembro y ya no pueden echar para atrás y van a tener que vivir que estar toda su vida tomando hormonas o sea el negocio redondo es un negocio redondo y lo que están haciendo es cirugía plástica y eso no se lo dicen porque obviamente es un negocio y obviamente pues están haciendo a mi opinión a mi parecer dinero a costa de las vidas de inocentes y personas que están confundidas personas que no saben realmente lo que sienten y pues van a buscar a un psicólogo a un psiquiatra a alguien que les ayude y de inmediatamente les dicen no listo tú tienes disforia tú tienes esto te sientes mujer eres no binaria vale te doy estas estas hormonas este tratamiento de hormonas este bloqueo de hormonas y esta persona obviamente en su en su defensa en el sentido de que está expuesto mentalmente psicológicamente emocionalmente obviamente va a decir ah bueno ya esto es lo que yo quiero y muchas de estas personas cuando terminan con todo ese proceso se arrepienten porque no se va al foco central de todo eso que es la disforia ¿me entiendes? es la disforia lo que sienten que no se sienten como ellos creen que o sea como nacieron o sea no se sienten eso que ven ahí entonces si no tratas eso que es mental por más que te cambios por más que te cortes por más que tomes hormonas eso va a seguir allí y eso es lo que está pasando o sea se está deteniendo un proceso de sanación mental que es que yo considero que está bien que es propio para sanar a estas personas y se está destruyendo la vida de esta gente no solo de gente adulta sino gente los niños sobre todo de niños que están totalmente confundidos que no tienen nada o sea por ejemplo en creo que es por Dinamarca Nueva Zelanda no recuerdo bien el país pero por esos países así súper avanzados ¿verdad? un salón de un instituto que es para jóvenes especiales de aprendizaje especial a esa escuela le han metido esta ideología de género estas cuestiones de los géneros distintos que hay varios géneros etcétera bueno la mayoría de esos jóvenes que salen de un salón que son 30 31 no sé 20 dijeron que no se sentían ni hombre ni mujer eran niños autistas con autismo entonces ¿qué estás haciendo? o sea y vienen estos padres o estos profesores y dicen no sí es valiente mi niño ay sí dale tú puedes vamos que sí se puede entonces eso la gente no se da cuenta que nadie está aquí contra la persona más bien es para evitar o sea uno está como para demostrarle la otra cara de la moneda porque siempre te están bombardeando de esa de ese cuento feliz de ese cuento de hadas fantástico que tú dices wow este influencer tiene 20 millones de suscriptores es trans pero parece mujer totalmente vive feliz vive bien tiene pareja es lo que yo quiero es lo que yo soy es lo que yo siento no sabes la cantidad de dinero que hay que pagar para hacer tu transición y que quedes así para quedar así como una mujer totalmente o sea y para no sufrir tanto porque es que vas a sufrir o sea los hombres que se hacen la vaginoplastia la vaginoplastia creo que se dice así cada cierto tiempo tienen que ir al doctor para que les abran otra vez el agujero o sea y aparte que no no tienen que ir al digamos a a que les trate digamos como una mujer es decir a un ginecólogo tienen que ir a un especialista de hombres porque su aparato es masculino es decir ahí está el asunto que por mucho que tengas esa operación nos dejas de ser hombre o sea tu organismo tú la estás bombardeando con unas hormonas que no son tuyas es decir aquí yo tenía un doctor en biología al que le hice una entrevista y él explicaba que por ejemplo cuando un un niño se está desarrollando en la adolescencia que ahora quieren empezar a hormonar a niños a menores es algo terrible porque su cuerpo no está desarrollado todavía entonces tú le estás estás impidiendo que ese niño se desarrolle correctamente y es un bombardeo constantemente de hormonas que el cuerpo las puede rechazar o sea claro y eso pone en riesgo incluso la vida de ese niño sí fíjate que las hormonas tienen mucho que ver con las emociones con la salud mental tienen muchísimo que ver las hormonas entonces por ejemplo cuando un niño a una niña le implementas bloqueo hormonal bloqueo de hormonas porque eso es lo que hacen le inyectan como bloqueadores para que el proceso natural de su género de su sexo perdón se corta o sea para evitar eso que siga desarrollándose como por ejemplo mujer niña y a partir de ese momento ya cuando tenga mayor mayoría de edad se le implementan o se le empiezan a inyectar las hormonas contrarias no sé por eso es que se ven transexuales deprimidos cambiantes emocionalmente bueno de todo porque las hormonas juegan un papel fundamental en las emociones porque creen que las mujeres somos así medio inestables porque realmente o sea pasamos por un proceso hormonal un cambio hormonal es increíble por ejemplo el embarazo las menstruaciones etcétera o sea son papeles o sea las hormonas son importantes y cuando tú juegas con eso estás jugando con las emociones y pues obviamente estás jugando con no sé con esa persona en el sentido de que cómo me siento que soy qué hago aquí y por eso conlleva a la mayoría o sea para que tenga una alta tasa de suicidios por eso no sé es lamentable y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que la gente se vaya a dar cuenta de lo que están haciendo porque realmente le están jodiendo la vida a los niños sobre todo ahí vi un caso pero un comentario de una chica británica que si te refieres a Keira Bills si este no si ella decidió cambiarse de sexo a los 16 años y o sea era mujer y se transformó a hombre entonces cuando ya tenía 20 21 años dijo no esto no es lo mío y le mandó a la clínica y pues el estado le dio le dio la razón porque ella no tenía la edad suficiente para elegir o para o sea no tenía el conocimiento de las consecuencias que traería esa operación entonces ganó la demanda y así muchas chicas o sea fíjate que hay un estudio que dice esto no es noticia ah no 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 sé nos fuimos por las ramas pero es que es un tema muy importante la verdad y otra cosa más para saber más de personas que no quieren ser transgénero pues hay una entrevista con Blair White y básicamente ella estaba hablando de esta persona que no quieren ser transsexual hasta es una entrevista muy interesante ya no no lo sabía voy a verlo voy a buscarlo porque este vi algo una vez si tengo una idea hace tiempo además digo hay que tener en cuenta también que hay otra acá no solamente estamos hablando de difuera de género porque por lo general cuando son niños no tienen difuera de género simplemente son niños sí exactamente lo que sí hay el otro síndrome que sí hay es el síndrome de Munchausen que los lo lo padecen vamos a decirle padecen para ser compasivos con ellos muchos padres que buscan atención a través de sus hijos sobre todo en caso de que ellos tengan enfermedades entonces pasa por ejemplo un caso muy famoso de esta chica que no me acuerdo el nombre ahora de que su madre la envenenaba la envenenó toda su vida para que ella siempre estuviera enferma y vivía en hospitales y cosas ella después conoce un novio online que se entera de esto la rescata mata a su madre él termina preso toda una historia desastrosa sí eso era el caso sí fue conocido pero como eso hay muchísimos porque cuando uno ve la otra vez estaba viendo también uno de estos documentales pedorros que hacen de los niños que salen a militar la transexualidad y todo y la clásica un padre poco hombre para usar los términos menos fuertes posible una madre Karen clásica una Karen como siempre y que le dice a su hijo ay que bueno vamos a la semana que viene arrancamos la gira otra vez para defender no sé qué y los niños te das cuenta y le dice fa otra vez o sea te das cuenta que los niños no quieren y por ejemplo pasó en Argentina un caso que se hizo muy famoso de una de un niñe trans este que no me acuerdo ni cómo se llamaba que bueno fue muy polémico y todo lo demás que cuando entrevistan a los hermanos de este niño los hermanos dicen que era la madre que lo obligaba este y en una de las de las ocasiones creo que también le preguntan al niño y él dice que lo hace para hacer feliz a su mamá o sea está clarito pero bueno en virtud de seguir con toda esta joda todo eso pasa de largo este no se no se profundiza en el tema y listo digo seguí tampoco se habla por ejemplo de la cantidad de personas trans que fueron víctimas de violación cuando eran niños tenés por ejemplo en la otra vez escuchaba al doctor Umar Jackson o Umar Johnson de Estados Unidos que es psicólogo y él decía el 95% de mis pacientes que pertenecen al lobby LGBT fueron violados cuando eran niños pero no te lo dicen que es todo hermoso y te hablan de los arcoiris y de la felicidad y todas esas basuras claro bueno eh si lo que eh volviendo a nuestro tema que está muy interesante también este otro tema eh sobre eh pues lo que vamos a hablar ¿no? del cine y las series ¿no? claro ¿cómo están vendiendo? y bueno nos hemos desviado tanto porque estábamos hablando de lo que están vendiendo estas series y el cine ¿no? y justamente es un callar la boca a todo el mundo constantemente o sea si no sigues las normas eh que ellos se establecen hay un linchamiento social impresionante no solo por las redes sino eh en la misma calle estas manifestaciones eh normalmente por ejemplo eh son muy violentas por ejemplo exacto y y por ejemplo eh yo quiero traer a colación no sé si habéis visto La Casa de Papel esta serie de Netflix que para mí es el ápice de la inclusividad pero bien hecho eh ellos eh o sea esta esta serie La Casa de Papel ha sido una de las más famosas internacionalmente que ha tenido Netflix eh porque normalmente el cine de hoy que yo considero que es un cine decadente comparándola con otras épocas de esplendor del cine eh normalmente cuando mete la inclusión arruina la película y te dan ganas de no querer ir a verla pero en La Casa de Papel eh que en España ya son expertos en en todo este tipo de cosas lo han hecho bien pero han recibido críticas porque bueno en La Casa de Papel hay todos los hay veganos hay homosexuales hay de todas las culturas habidas y por haber ah no ahora que un no hay un negro eso 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 exacto porque no hay negros en todas las partes en esta serie exacto pero resulta que han metido un trans en la serie pero el problema que la la actriz que interpreta al trans es una mujer y bueno le han llovido todas las críticas y han dicho que por qué no es un trans de verdad etcétera etcétera bueno aquí lo vemos ¿no? críticas a Belén Cuesta y La Casa de Papel por el personaje que interpreta es decir que bueno tú puedes ser la serie más inclusiva del mundo pero si no sigues las normas de juego tachada o sea ellos han querido jugar metiendo todo lo inclusivo posible y les ha salido el tiro por la culata o sea así siempre la misma cosa ha pasado con Scarlett Johansson si no me equivoco porque para su papel de una película del año pasado fue una mujer trans y prácticamente la misma cosa para ella sí la hicieron que dejara el papel se retirara de la película porque no es una trans de verdad sí bueno es que a ese nivel hemos llegado porque le estamos o sea fuimos muy bueno ellos porque ellos no fuimos fueron muy condescendientes con estas personas no vamos a agregar este ay no este también ay no este también y vamos a llegar a un punto del que si no o sea que si viene un personaje que le faltan los dos brazos pues se van a quejar porque el actor sí tiene los dos brazos y realmente no han contratado a un mocho de verdad o sea a ese nivel vamos a llegar y mira yo vale comenten comenten bueno es que yo quiero agregar también yo quiero agregar también y después nos metemos en el tema del Latinx que por ejemplo en la casa de papel es que no se han dejado ni un solo tópico es que es impresionante porque están dentro del banco de España en la última temporada y hay un hay un personaje que es argentino te viste toda la serie te viste toda la serie yo me la vi lo confieso porque para criticar algo a veces hay que verlo y yo pues a mí entre todas las cosas pues lo que más me duele es que me toquen mi espíritu hispanista y entonces está el personaje argentino que es blanco de arriba abajo es vamos argentino de pura cepa homosexual es blanco así como ella porque si es blanco no no es más blanco que yo incluso y aparte que bueno como es blanco tiene que ser homosexual porque si no no es inclusivo claro entonces llegan un momento al banco de España y empiezan en una parte pues como hay como que estatuitas de oro de América y dice él dice algo como carajo os vamos a matar a todos como hiciste con nosotros y os vamos a robar el oro que vosotros nos robáis y yo digo a ver primero que nada tú eres argentino te recuerdo que los que exterminaron a los mapuches y a todos los de la pampa fuisteis vosotros después de la independencia con el queridísimo general Roca y su campaña del desierto ¿no te parece un poco? Otra parte más que me da mucha creencia durante este programa fue este comentario para salir en la noche para esta mujer porque básicamente si pueden robar este banco pero no tiene mucho sentido para tener este miedo en las calles en la noche de verdad otro que se ha visto la serie otro que se ha visto en la serie otro que se ha visto en la serie en verdad sí, sí yo vi esa parte que ella dice ay a mí me cuesta yo tengo mucho miedo salir todos los días en la noche y andar por la calle en las noches pero estoy aquí estoy aquí estoy aquí robando un banco y disparando a todo el mundo ¿no? que subnormal hija que subnormal ¿quién ha creído esto? es que es que esta serie a ver yo creo que ellos se han cogido la licencia de burlarse de ellos mismos y por ejemplo en una escena están partiendo un cerdo y sale el tipo este el croata o el eslavo o no sé dónde que había no que había participado en la guerra del Kósovo y había matado no sé cuántas personas y entonces él dice no, no yo soy vegano no puedo ver cómo matáis un cerdo lo siento mucho y yo he dicho pero es que son intentan ser inclusivos y encima lo son mal o sea son incoherentes exacto se burlan de ellos mismos y lo que te está presentando la serie es la incoherencia de todas estas ideologías y ellos y ellos se creen que lo que están mostrando es la propaganda ideológica pero yo digo bueno el panfleto John quiere hablar desde hace rato John, ¿te has visto tú la serie? bueno, mira te cuento es una inmundicia esa serie toda absolutamente toda justamente agarraron la lista de la lista de los temas progres los incluyeron todos sin falta no se les escapó ninguno no me acuerdo si había transhumanismo pero si no lo había lo va a ver en la próxima temporada si, de momento de momento no pero un cibor va a salir por ahí pero va a ver va a ver seguramente pero lo más obvio nosotros nos reímos pero para la población en general la población absorbe todo eso como una esponja y lo da como una realidad porque además la serie está presentada como una rebeldía contra el sistema entonces con más razón la gente lo va a absorber así como absorbieron la inmundicia de película esta que salió hace un par de años que se llama El Hoyo este que es una reverenda inmundicia cuando terminas de ver esa película cuando terminas de ver esa película terminas deprimido o sea de verdad es una inmundicia total pero la gente la absorbió y la asimiló como una verdad absoluta entonces el tema es que me recuerda hace mucho tiempo uno de los primeros programas que hice cuando analizamos con con Búho Nocturno la película The Joker y el análisis era bueno por un lado la película es progre o es o es facha no eso era lo que queríamos definir y en mi definición era una película extremadamente progre porque vos tenés a un tipo que acusa a todos los demás elementos existentes del universo de su desgracia y eso es justificativo para manifestarse destruyendo todo lo que encuentran en su camino y matar y matar gente ahora para una persona con una mente normal es obvio que este tipo está mal de la cabeza y que no está justificado ahora para el progre promedio que tiene la capacidad mental de una tortuga degollada no 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 podés esperar eso va a pensar que eso es así y está bien sí mira qué mal sí mira qué mal este y qué mal aquel otro y no se van a detener a pensar si está bien o está mal porque la vara de comparación que ellos tienen sobre lo que está bien y lo que está mal no es la misma que la de una persona normal o mentalmente sana o una persona cristiana en general entonces ellos lo que cómo lo comparan bueno esta persona es víctima de algo sí bueno entonces está justificada de hacer prácticamente lo que sea ¿no? y después cuando tenés varias personas tenés que medir con la escala a ver cuál es más víctima ¿no? en esa escala incluís cosas como color orientación sexual etnia etcétera etcétera entonces ahí vos podés ir a ver quién de todos es el más víctima quién es el menos víctima y ahí va justificando quiénes son los que merecen o no lo que hicieron y todo lo demás pero aparte de eso yo quisiera añadir una cosa John que esto viene de hace tiempo ¿no? y está viendo y yo he hecho varios análisis en mi canal de algunas películas está viendo una exaltación del mal constante ¿no? por ejemplo Disney está haciendo se hacen las películas sobre los villanos y el problema es que uno cuando esas películas por ejemplo Maleficent Cruela Devil que ha salido este año o ahora mismo Venom ¿no? todas estas películas tienen un precedente ¿no? yo yo pienso que la que rompió ¿no? o la que irrumpió para que se empezaran a hacer estas películas fue Game of Thrones ¿no? Juego de Tronos y yo no la he visto ni la quiero ver porque a mí me parece que ver Game of Thrones es contribuir incluso a estar de acuerdo con la pedofilia estar de acuerdo con la con el incesto estar de acuerdo con todo tipo de liberación sexual por así decirlo y es una depravación constante y a mí yo que soy muy tolquiniano y yo soy señor de los anillos forever The Lord of the Rings a mí me dolió muchísimo por ejemplo yo tenía un amigo que se leyó Juego de Tronos los libros y el autor de Juego de Tronos que ahora mismo no me acuerdo J.R.R. Martin o como así sí sí ok sí pues él al final de sus libros firmaba poniendo igual que Nietzsche dijo Dios está muerto él ponía Tolkien está muerto o sea porque la idea de Tolkien es justamente ver que el sufrimiento al final te lleva a un final feliz o sea el señor de los anillos hay momentos donde está Frodo y Sam llegando a Mordor que son una angustia pero una angustia constante pero tú tienes la esperanza de que ellos llegarán a cumplir su misión el problema es que en Juego de Tronos de Game of Thrones se ha intentado o sea enamorarte a ti de un personaje para después destruirlo o sea el que es bueno al final hay que destruirlo y ahí he empezado una saga de series donde hay que confadecerse de Maleficent que es un demonio o sea Maleficent está exaltando a un demonio y está diciendo pobrecito el demonio o la serie nueva esta bueno nueva no tan nueva de Lucifer en Netflix puedes citar una lista porque ahora está de moda hay uno que se llama You que es sobre un acosador un tipo que te acosa y que te está como obsesionado con la persona y es el protagonista de esa historia o sea yo no la he visto o como puede haber en un cine como puede haber un cine una película como 50 sombras de Grey que es pornografía en la gran pantalla o sea y no no solo eso sino sadomachia o sea sadomasoquismo en la gran pantalla y ponía que era a partir de 16 años creo 15 o 16 años era permitida la película o sea que era para supuestamente para todos los públicos y tú dices pero ¿pero qué es esto? o sea mira fíjate yo con Game of Thrones yo lo empecé a ver porque tipo cuando empezó también a salir ya pasó ya había pasado un año y bueno todo el mundo ay Game of Thrones wow wow y yo vamos a ver qué es esto es sobre caballeros reyes etcétera y bueno como monarquista que soy me encanta entonces me puse a verlo y dije ok como una persona que le gusta la literatura y lee etcétera novelas y le gusta ver cosas nuevas distintas me pareció como cierta o sea una primicia por así decirlo como que no es que los buenos siempre triunfan vale ok una historia diferente ok está bien vamos a ver qué va pero exacto el mensaje detrás de todo eso es que por más que lo intente por más que seas te lleves respetes las reglas por más que seas leal justo te vas a morir ese es el mensaje de esa historia el otro mensaje es que todos los reyes son una mierda son una perquería sí pero una cosa Matilda pero no es lo mismo por ejemplo yo comparo una película por ejemplo de Mel Gibson Braveheart corazón valiente William Wallace lucha por una causa justa y William Wallace atención spoiler muere o sea él muere pero muere como un héroe o sea tú te identificas con él el problema de Game of Thrones es que las muertes son una crueldad o por ejemplo The Walking Dead a mí me gustaba la serie The Walking Dead y yo lo veía pero hay momentos que es que tú dices ya dejo esta serie es más hay un artículo de periódico donde entrevistan a varios actores de la serie The Walking Dead cuando cuando este que tenía el bate de Lucy Negan 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 destroza la cabeza del coreano ¿cómo se llama? No lo sé Buen nombre Bueno que es un personaje que estaba toda la serie contigo y toda la gente lo quería mucho dicen los actores que para ellos les causó un trauma incluso grabar esa escena o sea que es que incluso las actrices de Game of Thrones pusieron una demanda porque había tantas escenas sexuales en la primera temporada que las actrices dijeron basta o sea que es que hasta los mismos actores se dan cuenta que no está bien lo que están haciendo o sea es impresionante que se llevan unos límites Mira yo considero que ya ese límite lo cruzamos hace tiempo yo considero que soy una persona que tiene digamos unas bases fundamentadas y puedo ver ciertas cosas y eso no me va a no sé a traumatizar en ese sentido porque yo comprendo la parte artística detrás de todo la literatura la escritura ok hay cosas que no me gustan igual las analizo y después termino no me gusta esto es un mensaje un panfleto asqueroso no sirve pero por ejemplo esas cuestiones de ver muerte sacrificio etcétera eso ya se se cruzó hace rato hace rato te pongo te pongo el ejemplo del juego de calamar el juego de calamar es una cosa que supuestamente el escritor lo hizo contra escribió eso contra el capitalismo ok vale toda esa gente se mató por dinero vale ok una serie más interesante la serie estuvo entretenida a veces fue muy forzada ciertas cosas lo digo desde mi punto de vista pero lo otro es que los niños vieron eso los niños están viendo eso y hay cosas que cuando tú ves una muerte en pantalla tú sabes inconscientemente que eso es falso eso no es verdad pero ahí está el filtro del arte o sea el filtro del cine pero un niño va a saber eso un niño va a comprender que eso es falso un niño va a poder diferenciar ver una muerte en cine de una muerte en la vida real le va a chocar realmente ver un cadáver en la vida real o o ya ese ya digamos ese proceso lo pasó lo superó porque vio un cadáver en el arte en el cine o sea no sé hay cosas que obviamente ya se se cruzaron los límites vamos a cruzar más límites obviamente que no sé a dónde vamos a llegar pero el Juegos de Tronos la verdad sí me decepcionó muchísimo es una historia que bueno típica historia de que los multimillonarios los millonarios son los malos y mira aquí cómo se matan entre ellos no les importa la población o sea una oda total contra la monarquía contra los reyes lo odié lo odié lo odié aquí que somos bastante monárquicos en este canal sí así que republicano fuera yo John quería retomar unas palabras que tú dijiste antes sobre este tema ya vengo ok sobre este tema de de la violencia ¿no? y cómo está causando estragos también en la en la juventud y todo esto de la ideología que está metiendo pues el problema es que llegamos a una situación yo tenía una amiga que que se mareaba se mareaba viendo la sangre de las películas ella no podía ver sangre en las películas o sea que tomando el ejemplo de esta amiga mía esto afecta la violencia genera más violencia ¿no? cuando uno se carga de violencia lo que rebosa es violencia ¿no? y si nos la televisión lo que nos está transmitiendo constantemente es todo esto como un bombardeo constante es que decirme una película nueva de no sé a ver si os viene la cabeza es que yo otro día pensando una una película romántica que no tenga ningunos de estos elementos ideológicos o una película cómica que no tenga una escena de sexo o una película o que no tenga una es que yo me paro a pensar y digo ¿qué es esto? y después con lo que decía John de que estas películas y Matilda ahora lo decía que muchas veces son antisistema o quieren ser antisistema lo que están provocando es el efecto contrario el hoyo por ejemplo yo digo bueno si tú lo planteas como los que están en el piso de arriba dando la comida fuera Stalin y sus amigos sería lo mismo o sea lo que pasa es que el hoyo es una película que trabaja con el libreto de la narrativa de izquierda de que la riqueza es una sola en el hoyo nadie produce nadie genera riqueza entonces ¿qué pasa? en la mentalidad de izquierda la riqueza es un árbol con un montón de manzanas que crece solo y que la gente solo la cosecha entonces de ahí de esa primicia parte toda la película nadie está produciendo la riqueza la comida baja de el cielo o donde carajo esté pero nadie produce nada todos se dedican a consumirla entonces obviamente esta filosofía que la izquierda la utiliza tanto es muy efectiva porque la izquierda por lo general tiene mucho éxito para entrar en la política y vivir de la política y los políticos no producen nada los empleados públicos no producen nada si producen si producen dolores de cabeza pero en fin yo digo yo digo otra cosa no producen ninguna entonces obviamente que para ellos tiene sentido lo que están diciendo porque ellos dicen si, si, no es cierto la el arca la la el botín el cofre es uno solo y lo único que podemos hacer es saquearlo y sacarle cosas los que lo que le sacan primero son los que tienen más suerte y los que sacan después se quedan con las obras pero ¿por qué es? porque ellos nunca han producido nada en su vida entonces esa es la interpretación que la lectura que ellos hacen del mundo y para ellos está perfecto y ni siquiera se detienen a cuestionarse la posibilidad de que ¿qué pasaría? si tal vez en vez de dejar en vez de dedicarnos a comer lo que otro produció produjo nos ponemos a producir algo sí pero aparte de intentar ser antisistemas con este tipo de películas yo digo a ver queridos amigos de la casa de papil ¿qué antisistemas sois si estamos en un gobierno en España si está en un gobierno que plantea todas estas cosas que vosotros estáis atacando en la casa de papel es que no son antisistema son promotores del sistema es la propaganda del sistema ese es el problema ¿no? ¿qué querías decir Matilda? se me olvidó no mentira mira por ejemplo es que desde hace tiempo ya vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad una sociedad materialista basada en la filosofía materialista que la filosofía materialista viene del Marx viene del comunismo o sea es comunista todo eso vale entonces es lo que quería agregar al comentario de John por otro lado la mayoría de las películas libros series etcétera siempre tienen el mismo esquema ¿cuál? los revolucionarios contra los imperios contra contra un gobierno malvado contra un gobierno empobrecedor siempre todo el tiempo llega el típico revolucionario liberador antisistema que nos va a liberar a todos entonces ¿cómo podemos romper con eso? ¿cómo un joven puede pensar diferente puede pensar distinto puede llegar a creer que realmente hay gobiernos o está alguna jerarquía que pone orden en la sociedad ¿cómo puede llegar ese personaje ese joven a pensar eso? si lo bombardean con que no hay que destruir el gobierno hay que destruir al rey hay que destruir al no sé qué que hay abusos claro eso sí hay que eso sí se enfrentan los abusos por supuesto porque eso está contra de no sé la moralidad cristiana etcétera y eso se se pelea ok pero vas a pelear porque no sé porque aquel tiene un auto y tú no vas a pelear porque aquel tiene hijos con no sé que va en un colegio privado y tú no en serio vas a destruir toda la sociedad toda esa jerarquía todo ese orden porque sí yo querría agregar otra cosa con respecto a la monarquía que antiguamente las monarquías tenían algo muy claro que encima de ellos estaba Dios y bueno los monarcas de la edad media y después más adelante tenían a la excomunión tantísimo que no es que podían hacer lo que les diera absolutamente la gana es más y esto no lo enseñan en las escuelas los reinos estaban divididos en fueros es decir los señores apretaban las tuercas al rey y a los reyes de España tan autoritarios que eran se les podía insultar se les podía escribir poemas ofensivos obras de teatro de todo de todo y a mí me ha hecho muchísima y he cogido este ejemplo porque me ha hecho muchísima gracia que aquí hay en el chat se ha incorporado Javichu que dice mi ideología se llama España saludos Javichu muy bien este canal es hispanista y el otro día bueno hemos tenido esta semana bueno esta semana la pasada ha sido de hispanismo total en nuestros canales así que claro porque fue suscribiros abajo abajo en la descripción he dejado todos vuestros canales así que los que estáis viendo suscribiros y ayudarnos por favor a difundir estas cosas mira voy a agregar algo más tú sabes que en la revolución francesa la panacea del mundo cuando estaban los reyes absolutistas el rey Luis XIV el absolutista a él le podían hacer panfletos le podían inventar frases que coman pasteles que podían insultar podían hacer todo no pasaba nada le hicieron una revolución y empezaron a matarlo o sea que absolutismo hay ahí que cosa más horrible y entonces cuando se implementó la república rovesperiana cuando se implementó la panacea del mundo también la república el origen de todos los derechos el origen de la igualdad por favor ese es el origen de todo lo que estamos sufriendo hoy ese y no el marxismo el marxismo viene después el marxismo es cáncer de esto es el cáncer de las repúblicas entonces hablabas mal de la república o por cierto motivo decías no me parece muy bien que estén matando prisioneros así como así también cortándote la cabeza y el mejor invento de la época la guillotina que era el último Samsung Galaxy era la guillotina totalmente pero no nos vayamos por ahí yo creo que Tyler lleva rato intentando decir algo sí sí habla Tyler habla pues no tengo nada para decir porque todo eso es muy interesante con respecto del marxismo y todo eso pues no tengo nada que decir porque tengo que estudiar más de estos temas entonces no tengo más que decir claro bueno yo tengo una noticia que sería como la continuación de las noticias de la pelea de inválidos que hay ahorita en Netflix entre Dave Chappelle y los trans que trabajan en Netflix puedes no sé si puedes compartir pantalla sí sí déjame compartirte la pantalla a ver no sé si te tengo que dar permiso o algo por ahí sí tienes que agregarla a ver a ver vale últimamente o sea después que salió todo este evento de Dave Chappelle que es un humorista que yo considero a mi parecer es progre también pues toda esta gente diría que es progre de los antiguos ¿no? que tipo J.K. Rowling algo así bueno salieron a manifestarse los trabajadores de Netflix que son trans transexuales entonces manifestantes pacíficos destruyen el letrero de las sombras son divertidas las bromas son divertidas del hombre bueno esto está traducido al español está mal traducido por Google pero en resumen este personaje es un trabajador también de Netflix que se instaló en la marcha o la manifestación de estos otros trabajadores trans para hacer una contra manifestación y tenía un letrero por aquí está que dice las bromas ¿cómo era? las bromas son divertidas vamos a ver este video de la partida ya pero no sé si se si se escuche para ver la manifestación pacífica ¿no? sí claro ¿se escucha? necesito más audio más bajo sí hay que subir un poquito el audio pero es que igual es gritos y eso o sea nos va a reventar los ojos por ejemplo este anuncio dice otra vez para este video no puedo ver este anuncio a ver ¿qué dice? traduce a Tyler nos gusta Dave sí nos gusta Dave sí ok ok vamos a ver de este lado dice nos gusta Dave y del otro no era complicado no este es como inglés básico de primaria entonces del otro lado dice las bromas son divertidas algo así vale entonces llega y la destruyen todo eso es bien ridículo está corriendo en el estado de California bueno allí la están acusando de California no se puede esperar nada no bueno ahí la están acusando que tiene un arma tiene un arma tiene un arma pero tiene ya la vara ¿no? sola y él como y se va miren esta enana ahí porque se me da risa esta gente que tiene como no sé es muy agrandado este chico está haciendo eso porque si le empuja va a decir que es agresión y eso lo hemos visto en muchas manifestaciones no sé si habéis visto la señora esta que que empezó a empujar a una policía y hace como que la policía le empuja y ella se tira al suelo y empieza a hacer ¡ah! me agredió no solo ese he visto varios ya varios a una que le estaba pegando a un policía con un globo y el policía como que le quita el globo y lo rompe y ella se pone ¡ah! ¡ah! así o sea literal literal hacen eso bueno en resumen esta es pelea de invalidos porque este vito también es progresa a donde vaya entonces por aquí a él le sí básicamente han censado a esta persona en Twitter si no me equivoco para este video cancelaron a la persona en Twitter no no lo cancelaron en Twitter pero si lo están ya saben cómo es todas las fundas en Twitter vale entonces ahí le hicieron hasta unos ¿cómo se llama? reportajes de que supuestamente él por ejemplo lee aquí Tyler traduce por favor precisamente esta persona ha usado palabrotas contra manifestantes pero no es cierto como vimos en este video claro entonces están como manipulando la situación están diciendo que él fue a atacar a los pacíficos manifestantes trans que estaban bueno oponiéndose a esa horrible ese horrible morde del chapéu ya saben el problema es que todas estas ideologías también lo vemos con el feminismo en España y en otros lugares no se puede bromear con ellos pueden insultar bromear decir cloro al clero la única iglesia que ilumina es la que arde y pueden decir todas las frases que a ellos les dé la gana pero si alguien hace una mínima broma se te tiran encima o sea es que el humor hoy en día y el otro día bueno cuando te cuando te fuiste que no sé si era por un problema técnico Matilda estábamos comentando que pues justamente hoy en día es es muy difícil ¿no? por ejemplo ¿dónde ves una película de humor humorística? primero que no tenga una escena sexual segundo que no se reduzca al humor de culo caca pedo de niños de parvularios o de kinder porque es que como no se puede bromear sobre nada absolutamente nos quedamos reducidos a reírnos de un pedo ¿no? es que es que ya el absurdo ha llegado hasta tanto y ahora todas las películas todas las películas tienen ese toque humorístico en Marvel que a veces ya es fastidioso ¿no? es que es muy infantil ya o sea uno no puede hacer humor sano y serio que lo hay por ejemplo yo cojo unos artistas que son estupendos Leloutier que son argentinos que seguramente los conoceréis y ellos hacían humor sano e inteligente hay mucha gente que no entiende su humor pero ¿por qué? porque hay que ser persona culta para entender su humor o al menos hay que haberte leído dos libros al menos para saber de qué están hablando ¿no? y ya no existe ese humor ese humor como que ha ido desvaneciendo o películas románticas hoy en día mira las películas románticas por lo general siempre son destinadas a las mujeres eso es obvio eso está claro y las películas de acción siempre están destinadas a los hombres eso está más que obvio más que claro dilo tú por favor Matilda dilo tú porque si lo decimos nosotros somos patriarcales no pero yo soy una alienada o sea en el sentido que estoy alienada al patriarcado no es que soy la alienada pero bueno hoy también estaba invitado el gran patriarca pero tenía cosas patriarcales que hacer y no pudo venir sí, sí estaba muy ocupado bueno el punto es que si últimamente las películas románticas que son destinadas a las mujeres por más que les duela a las feministas y lo que nos gusta a muchas mujeres obviamente yo veo mucha ciencia ficción mucha acción me encanta también pero también me gustan las películas románticas vale estas películas por lo general ya están con la protagonista independiente que pues es ser así como que no busca el amor en concreto sino que es como yo soy fuerte independiente no necesito de ti no sé qué y no sé qué más y bueno saben el típico panfleto aburrido del mundo y bueno ahora quieren poner las películas de acción moldearlas para público femenino que pues lo que hacen esto es destruir totalmente no sé ese atractivo de acción exacto como las nuevas las nuevas ángeles de charlie que fue un fracaso en taquilla pero Dios mío horrible horroroso yo no la he visto ni la quiero ver no no yo tampoco yo tampoco yo solo vi resúmenes y dije no que feo que fuerte y fíjate las antiguas ángeles de charlie de alguna página de internet de estas de películas truchas nunca miren basura pagando no 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 lo siento yo me confieso el viernes pasado fui a ver James Bond time to die yo ya he visto esta película durante la semana pasada también somos unos pecadores Tyler y que tal lo desconstruyeron mira yo quiero decir una cosa para mí y yo ya he hablado de esta película el otro día hice un directo sobre esta película y a mí me parece que el efecto es el contrario al que quieren llegar o sea en la película te repiten al menos tres o cuatro veces le repiten a James Bond que él es malo es decir el malo de la película le dice tú eres malo tú eres malo tú eres malo y se lo dice como tres o cuatro veces después cambian y ponen a la actriz negra que supongo que si hacen otra película será lisbiana la ponen pero parece como que están con un cronómetro y dicen a ver qué nos dice la normativa de los Oscar que tienes cuántos minutos tienes que estar ok vamos a poner el cronómetro y ya 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 dispara un poquito más ya ya está no dispares más ahora ya está ya puedes salirte de la escena o sea es como que tan exagerado y después ponen a otro personaje que es homosexual que no hay ningún problema porque esté ahí pero es que como que es súper forzado porque la única escena que te dicen que este chico es homosexual es porque está James Bond que es un homófobo evidentemente entra a su casa porque el homosexual es un descifrador de códigos y lo necesita y el pobre dice ay otra vez me vas a interrumpir la cena con mi novio y yo dije ¿qué? Tyler que ha visto la película lo puede atestiguar ¿a qué pasa eso en la película? yo dije ¿pero para qué? es que no es necesario es que no tiene sentido James Bond arruina la vida de todo el mundo y no sé si la queréis ver pero voy a hacer spoiler al final el hombre blanco hetero patriarcal muere sí durante los últimos momentos muere James Bond muere para darle lugar al paso al nuevo agente 007 que es pues esta afroamericana ¿ella es afroamericana o es de Inglaterra? de Inglaterra de Inglaterra bueno afroinglesa no sé cómo decirlo bueno exacto pero hoy en día o inglesa esta inglesa exacto que no tiene nada que ver que además no aporta es un personaje que no aporta nada no tiene sentimientos no tiene una historia detrás no tiene está metida a la fuerza y como también tiene que incluir a los latinix pues ponen a la cubana actriz paloma semidesnuda pegando tiros por todos lados pero bueno eso es que hay que ser inclusivo en todas partes mira eso es lo que está de lo que está pegando Hollywood ahorita de crear personajes planos o sea totalmente planos personajes que solo o sea cuando es un personaje plano cuando lo puedes identificar es gay o es hombre o le gusta el alcohol o por ejemplo es borracho así personajes súper planos que no aportan nada más no tienen ni una historia detrás no tienen algo interesante que aportar a la trama exacto el problema no es que haya no es que haya personas por ejemplo en Django hay un personaje que es afroamericano que se escapa pero tiene una historia detrás es interesante Django la película de Django es interesante ¿estás hablando de Django Unchained verdad? creo que creo que sí sí completa no lo sé y la pronunciación la mejor es la de Taylor no la mía sí y para mí aparte de que me encanta el el actor este suizo ¿cómo se llama? que también sale en Jace Bond ¿cómo se llama? este que hace de nothing una película y se debe llamar Klaus o alguna cosa así sí no sé pero ese actor me encanta y sale también en esa película y en la de James Bond pero en la de James Bond sale para morirse como todos los blancos en esa película tienen que morirse entonces bueno menos la madre y la niña porque si no ahí sería machismo la madre y la niña madre que cría a su hija sola porque James Bond es exacto madre soltera porque James Bond la ha abandonado empoderada exacto exacto así mismo es que la película es tópico tras tópico oye me están comunicando aquí pues que John se va a tener que ir yo también me tengo que ir no sé si queréis decir algo cada uno pues para ir cerrando para que no nos quedemos con Marce Albor de Boca ¿hay alguna esperanza en todo esto? ¿el cine se podrá recuperar? o sea evidentemente el cine está yendo en caída libre no solo el cine se ve que los Oscars la gente ya no los mira la gente no ve los premios los Golden Globe las películas el año pasado fue un fracaso el año pasado los Golden Globe y todo esto fue un fracaso las películas progres fracasan continuamente o sea lo que están haciendo es destruir la industria del entretenimiento evidentemente y no digo no se detienen por el hecho de que ellos siguen se chocan mil veces con la misma piedra y siguen intentando todo lo que tiene que ver con la filosofía progre que ellos lo presentan como novedades que hay que probar ya se vienen probando hace rato y ya han fracasado en todos lados eso es algo que ya lo podemos ver no están probando nada nuevo ya se han probado todas las cosas que quieren hacer ellos lo que pasa es que bueno justamente como te decía al igual que en el gobierno el cine es otra de las industrias en las que la gente como te digo políticos y actores para mí son más o menos lo mismo son gente que tiene chance de haciendo muy poco conseguir mucho dinero entonces por eso siempre tenés a los que reclaman que quieren ser parte de eso tengo que ser parte de eso porque soy víctima de no sé qué cuernos y entonces tengo que estar ahí así como lo tenés a la política lo tenés con cupos el Estado pone cupos para esto cubos para aquello otro lo mismo hace el cine entonces digo tarde o temprano así como el Estado es un fracaso en casi todos los países del mundo el cine también está demostrando que lo es entonces hasta cuándo van a seguir o cuánto más se puede sostener el cine siendo una basura no lo sé el problema es que justamente como ambas son basura ambos se ayudan los gobiernos también van a empezar a sostener si ya no lo hacen en muchos lugares a la industria del cine para que siga funcionando a pesar de las pérdidas y a pesar de ser incapaz de sostenerse a sí misma para poder seguir transmitiendo el mensaje o sea se va a usar el dinero de la gente que trabaja para mantener a las películas adoctrinando a la gente porque va a ser la única forma en que la industria sobreviva al rumbo que va entonces bueno lamentablemente el panorama no es bueno pero si hay una pequeña luz de esperanza al ver que por ejemplo empresas como The Daily Wire de Ben Shapiro están empezando a producir películas ya han hecho un par de películas no las he visto pero en cuanto pueda las voy a ver y calculo que alguna otra empresa más conservadora comenzará a hacerlo lo que pasa que bueno son cosas que requieren una financiación importante que la mayoría de los grupos conservadores no tienen pero bueno habrá alguna alternativa tarde o temprano y seguimos teniendo las redes sociales hasta que las apaguen que probablemente no sea dentro de mucho para poder también crear este tipo de contenido y compartirlo y eso que los conservadores somos todos millonarios que extraño puro dinero para tirar parcelo bueno yo quiero comentar que esto es un punto que se me quedó muy atrás el hecho de que yo considero que hay cierta esperanza porque todo lo que sube baja todo lo que baja sube siempre va a ser así y considero a mi parecer que últimamente la gente tengo he visto cosas que me han dado un poquito de brillo de esperanza que hay muchos actores muchos trabajadores en la industria también que se están como oponiendo a toda esta a toda esta ideología y están haciendo algo al respecto están al menos diciéndolo entonces la gente de por sí aunque sean personas que no están preparadas o miren todo todo lo que están mirando de manera más analítica y no solo de que hay quiero que me entretenga por dos horas la gente se da cuenta en el sentido de que eso cuando te agregan o te te ponen un personaje plano tú te das cuenta un personaje que está allí porque es homo un personaje que está allí porque es negro porque es mujer la persona la persona lo percibe y le parece vacío raro feo no le gusta entonces de por sí la película le parece mala entonces va a decir bueno no voy a ver esto porque esta serie no voy a ver esta película no qué aburrido va a ser lo mismo entonces por allí considero que la misma gente aunque no se den cuenta no están metidos en ese por ese camino y por eso como que no le quieren o sea no le van a dar ese prestigio o digamos ese apoyo a esa película a ver lo otro sí considero que también va a venir mucha muchas producciones conservadoras muchas producciones libertarias de derecha anti izquierda de todo va a venir porque ahorita no hay esa cantidad de gente que que bueno que es necesaria verdad para hacer la batalla pero con la gente que se está dando cuenta de lo que está sucediendo más la gente que ya se dio cuenta y sigue dando esa batalla a futuro porque esto es algo que que va a venir con el tiempo esto no es algo de ya esto es algo a futuro a futuro mucha más gente se va a dar cuenta y va a estar de este lado del charco muchísima más gente muchísima más gente va a apoyar esas películas independientes o películas que no todas las producciones o las productoras de Hollywood están acorde o están de acuerdo con estas ideologías no todas por ejemplo a mi parte un ejemplo de eso probablemente es Clint Eastwood si no me equivoco claro Clint Eastwood que tiene su propio estudio a veces yo pienso que Universal también es un poco que no está metido en eso que de hecho Universal hace películas para familia para la gente que no está metida en esas ideologías para gente que es solo gente adulta familias y eso o sea ellos solos ellos esta ideología sola se va a destruir sola porque fíjate que entre ellos se están peleando ahora entonces entre ellos se van a autodestruir y ni se aclaran ni se aclaran es más que en España está el Ministerio de Desigualdad bueno de Igualdad perdón y y y ahora todas las feministas se están poniendo en contra del Ministerio del Ministerio de Igualdad que quiere considerar a las mujeres o sea los trans mujeres entonces claro las que son feministas dicen bueno para que hemos luchado toda nuestra vida si ahora cualquier hombre se puede hacer mujer y ya nuestros derechos se quedan o sea es una contradicción constante y una lucha constante entre ellos y eso mira Jesucristo lo decía muy bien un reino dividido en sí mismo termina destruyéndose y su ruina es grande así que bueno qué mejor que las palabras del mismo Jesucristo y pues eso son mis últimas palabras y bueno en este directo por favor para aclarar para aclarar y pues nada gracias a ti por la invitación Tyler muchas gracias Matilda pues no tengo palabras de esperanza porque soy más pessimista entonces no tengo más palabras para decir después de todo moriremos todos bueno yo al menos yo sí que tengo esperanza y por eso me metí a hacer este canal y yo creo que si todos los que estamos aquí estamos haciendo este tipo de vídeos es porque tenemos un mínimo de esperanza ¿no? y nada yo a todos los que nos estáis viendo en directo nuevamente os invito pues a que os suscribáis a nuestros canales porque eso nos ayuda a nosotros porque todo trabajador tiene derecho a su salario ¿no? entonces simplemente suscribiros que suscribirse es apretar un botón gratis o sea es estamos trabajando de gratis aquí señores ni qué capitalismo ni qué capitalismo aquí puro comunismo entonces pues muchísimas gracias a todos un saludo a todos los que han estado aportando constantemente en el chat evidentemente no hemos podido poner todos los comentarios y no estaríamos aquí hasta mañana y nada nos vemos en el próximo directo hasta pronto adiós adiós un saludo un saludo en el fin ¡Suscríbete!